Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. El 2020 ha sido caótico en cuestión del clima, y eso que apenas llevamos unos cuantos días, ya que casi ha habido 2.000 terremotos en Puerto Rico en tan solo dos semanas. Australia está en llamas, ya que está alcanzando temperaturas como nunca se había visto en la época moderna. Hubo erupciones volcánicas en Ecuador y Filipinas, y así, la lista es larga. Es por eso que en las últimas horas, un mensaje de alerta se ha hecho viral, el cual ha alarmado a miles de personas. El mensaje lleva por título, La falla de San Andrés está cargada y lista para un mega terremoto. En el mensaje se explica que expertos han señalado que la falla de San Andrés ha acumulado tensión de manera ininterrumpida durante más de un siglo, y que por eso, en cualquier momento podría venir ese mega terremoto. Pero, ¿cuál es la verdad? Empecemos diciendo que cada vez que hay algún terremoto o alguna catástrofe en el mundo, mucha gente saca otra vez el tema del Big One. Sí, el mega terremoto de la falla de San Andrés. Y es que el Big One, también conocido como el grande o mega terremoto, es un terremoto catastrófico en la falla de San Andrés, que según los sismólogos ya debió de haber ocurrido. Y es que la pregunta no es si va a ocurrir un mega terremoto en California, sino la pregunta más bien es ¿cuándo va a ocurrir? Debemos de ser claros. California es propensa a los terremotos como otras zonas del planeta, ya que se ubica sobre una serie de fallas. Es decir, regiones donde las placas tectónicas del planeta Tierra se unen. Pero a diferencia de otros lugares en el mundo, en California está la potencialmente peligrosa falla de San Andrés, la cual atraviesa el estado de norte a sur y se extiende a lo largo de 1.300 kilómetros. Esta falla delimita la placa norteamericana de la placa del Pacífico, y es una de las más estudiadas del planeta, ya que su totalidad se encuentra sobre la superficie terrestre. Y es que hay otras fallas que se encuentran en el fondo del océano. Además, sobre la falla de San Andrés se asienta en Los Ángeles, que es la segunda ciudad más poblada de los Estados Unidos. Y también está San Diego, donde viven más de 38 millones de personas dentro de sus inmediaciones. Ahora bien, la parte media de la falla se rompió hace unos 160 años, en la parte norte, en 1906, provocando el devastador terremoto de 7.8 grados que destruyó gran parte de San Francisco y dejó más de 3.000 muertos. Pero la parte que más preocupa a los científicos es la sección sur de la falla, en la que no se ha producido un sismo en cerca de 300 años, pese a que los registros geológicos indican que en esta zona se da un gran terremoto cada 150 años. Y por eso, existe una gran tensión. Según investigaciones, el último gran terremoto que hubo en la sección sur fue en el año 1700. Pero no se tienen bien detalles de cómo ocurrió esto, al carecer registros en esa época. En la Conferencia Nacional de Terremotos celebrada en California en el año 2016, los científicos que participaron ya advirtieron que la sección sur de la falla de San Andrés está cargada y liste para provocar un gran temblor. Incluso sismólogos de Estados Unidos simularon los efectos de un gran terremoto en California. Uno de sus modelos de computadora asumió que el próximo gran terremoto en la falla de San Andrés será de magnitud 7.8, que iniciará una ruptura en el sur de California y luego se disparará hacia el norte a lo largo de la falla de San Andrés para así golpear a Los Ángeles. Los cálculos más positivos apuntan a que de producirse un temblor de esta magnitud en esa sección en particular, cerca de 2.000 personas morirán y habría más de 50.000 heridos. Alrededor del 1% de todos los edificios en un área donde se encuentran 10 millones de personas colapsarían. Y después del temblor, alrededor de la mitad de las construcciones en la zona tendrían que ser abandonadas por su estado crítico. Los daños materiales superarían los 200 millones de dólares. Sí, y estos cálculos son los más positivos. Por toda esta razón, California se ha estado preparando desde hace decenas de años. Y sobre todo, han cuidado las normas de construcción. Porque realmente la preocupación de un terremoto es la caída de los edificios y lo que esto conlleva, como incendios y explosiones. De esta manera, tras el terremoto de San Francisco en el norte de California, se introdujeron nuevas regulaciones, obligando a que se reforzaran estructuras construidas con concreto, sobre todo las que albergan escuelas y hospitales. Pero aún así, según expertos, no es suficiente. Ahora bien, a principios del 2019 comenzó a funcionar un alerta, la cual es un sistema de aviso temprano de terremotos, similar al que existe en países con alta actividad sísmica, como Japón o México. Se trata de una aplicación móvil que avisa a los residentes del condado de Los Ángeles hasta 40 segundos antes de que se produzca un temblor de magnitud 5 o superior. Esto no solo ayuda a alertar a la población, sino también a que las autoridades puedan prevenir algo. Pero a veces, estos sistemas no funcionan tan bien. Y por otro lado, hay que dejarlo muy en claro, las alertas no detienen a los terremotos. Ahora bien, ¿cómo será el Big One? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero según científicos, se dice que este terremoto tendrá una fuerza brutal y durará de 3 a 5 minutos, y luego desatará un tsunami que irá y vendrá durante 12 horas. Es así que la verdad de la falla de San Andrés y del mega terremoto es sencilla, pero muy brutal. Y es la siguiente. Para los expertos, la cuestión no es si la falla de San Andrés se quebrará en el sur de California con un mega terremoto, la pregunta más bien es ¿cuándo sucederá? Pero a todo esto hay una parte buena. Esta es que los terremotos en ninguna parte del mundo se pueden predecir. Es así que el Big One podría ser hoy o hasta dentro de mil años. Además, no porque haya catástrofes en este año 2000 como los terremotos en Puerto Rico, las llamas en Australia o las erupciones en Ecuador y Filipinas. Hay una relación con el Big One en California. Es así que realmente el mensaje que se ha compartido tanto, lo cual asegura que la falla de San Andrés está cargada y lista para un mega terremoto, no dice tal cual la verdad. Ya que sí es verdad que los expertos han señalado que la falla de San Andrés ha acumulado tensión de manera ininterrumpida durante más de un siglo. Pero eso no significa que el terremoto será en unos cuantos segundos. Es por eso que según expertos, lo mejor es que los habitantes de la zona simplemente estén en calma y que tomen sus precauciones. Porque le repito, según expertos, el Big One en algún momento va a ocurrir. Pero cuando, nadie lo sabe. Ahora tú ya conoces la verdad. Dime qué piensas. Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.